El gobernador de Teja, Greg Abbott, amplió la declaración de desastre del estado e incluye 59 condados en áreas de riesgo por clima severo y va pues también incluido obviamente lo de las inundaciones. Con la ampliación del documento ahora se cubren 88 condados en total. El gobernador dice que es para garantizar que los tejanos reciban la asistencia y el apoyo que van a necesitar dentro de los consejos a la comunidad. También se le piden mantenerse atentos al clima, seguir las instrucciones de las autoridades, evite viajar en condiciones peligrosas o cuando hay una declaratoria de inundación. Se le pide a las familias que siempre tengan un plan de emergencia y que todos lo conozcan, todas las familias. Además que no conduzcan ni caminen por carreteras o calles inundadas o que tengan barricadas. Y aquí su famoso anuncio que lo puede encontrar en su página oficial que dice, recuerde, de la vuelta no se ahogue.